Y una responsabilidad muy grande de no traicionar al pueblo. A ver si el presidente López Obrador había querido tener una armonía entre los poderes, porque esa es su esencia democrática, el presidente al proponer anteriormente a los que le tocó proponer en el Senado a personas que estaban más puestas en lo moderado. La apuesta que hoy hace el presidente ante el fracaso de los moderados al llegar a esta estructura de poder es lo radical. Veremos qué efecto tiene, que vuelvo a decir es un efecto y es un mensaje muy concreto y muy frontal a las estructuras de corrupción de la Suprema Corte de Justicia. O sea, el mensaje que está lanzando y lo que significa Lenny Abatres, más allá de una persona que ha estado acompañando al obradorismo durante muchos años, es que hay un mensaje muy claro de que es la apuesta de la transformación para limitar o empezar a transformar un poder a todas vistas tomada por el crimen organizado, por los potentados, por la oligarquía, por los poderes fácticos. Entonces, el papel que va a jugar Lenny Abatres en este momento es uno de los papeles trascendentales para el futuro del país. Esa es la responsabilidad que tendrá Lenny Abatres como ministra de la Suprema Corte de Justicia. Pero acaso veremos una guerra sucia y una guerra importante en contra de ella para tratar de deslegitimarla como a la ministra Yasmín? Bueno, lo veremos en los siguientes en los siguientes semanas de lo que estoy completamente seguro es que no se van a quedar con los brazos cruzados. Esta designación es un golpe muy fuerte a la corrupción que hay al interior de la Suprema Corte de Justicia y que encarna en la presidenta de la corte, la ministra Norma Piña. Como te comentaba, tengo que salir corriendo ahorita mi última intervención rapidísimo, pero también esto es un golpe también, o más bien es una puesta en evidencia a los grandes operadores de Morena que así se han vendido, se vendieron durante mucho tiempo y no pudieron sacar una votación en la terna del Senado. Me refiero claramente al senador Ricardo Monreal, quien había estado negociando durante todo este tiempo a nombre de la presidencia y desde luego con su venia, no solo a su nombre, sino con la venia de la presidencia, este tipo de casos. Y fue el que sacó los nombramientos de Loretta Ortiz, de Yasmín Escriber, de Ríos Farja, de alguien tan blandengue como Carranca, el ministro, y que ahora son lo que son. Parece que los eligió el PRI-PAN, o sí, los eligió el PRI-PAN y PRD, llamado Ricardo Monreal. Con esto también se da una lección a que estos grandes operadores que se venden como grandes operadores, fallan, tienen falencias, y cuando se les necesita, porque la realidad está sacando chispas, pues dejan mucho que desea. No son tan efectivos. Ahora, particular, ahora se pondrán a prueba, porque hay una gran duda, y lo dejo en la audiencia como una gran duda, veremos este debate ante quién, de nuevo, ante quién va a rendir protesta Plenia Valtres. Porque si el Senado la rechazó, vamos a ver que vaya a ser nombrada por ellos. Puede incluso para un show mediático. Ahí sobran personalidades para un show mediático. Tu amiga Lili Tellez, tu gran tertuliano Germán Martínez. Creo que luego viene aquí a las sentidos Germán Martínez, ¿no? Hasta Xochitl Galvez, la suplente de Xochitl Galvez. Todos los que... Ah, desde luego la bancada del Grupo Plural. Ya tomó protesta, Jesús. Solamente te doy esta información de último momento, que ya tomó protesta como nueva...